Bien amigos, estamos aquí en RPP Televisión. Nuestro invitado, el segundo de la mañana, es Jorge Castro, congresista de la flamante bancada Concertación Parlamentaria. Buen día, congresista, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme, Alejandra. Bueno, la verdad que ha llamado la atención la conformación de esta bancada. Tenemos varios matices en cuanto, diríamos, a la ideología, al pensamiento de cada uno de estos parlamentarios, seis en total. ¿Qué hace que puedan juntarse en una bancada al ser tan distintos, en posiciones determinadas de carácter, por ejemplo, yo diría hasta ideológico? ¿Cómo puede ser posible que conjuguen criterios en una bancada tan variada? Bueno, yo creo que es lo que pasa en el Perú. Creo que estamos haciendo una alianza, por eso se denomina Concertación Parlamentaria, donde estamos tratando de concertar en pequeño lo que debería hacerse en el Congreso entre los 130. Y es más, que no va a ser nada raro que hacia adelante seamos 8 o hasta 12, porque hay personas que son afines, que se nos quieren acercar, y eso va a ser como un mini pleno en todo caso. ¿Podría ser nombres de quienes se quieren acercar? No podría adelantar los nombres porque de repente... Uno de los problemas que hemos tenido ha sido ese, porque nosotros íbamos a formar una sola... Desde un primer momento nos faltaba uno y no pudimos conseguir ese uno. ¿Por qué? Porque eran sujetos... Al dar algún nombre, arreciaban las críticas de una u otra manera, sin saber hacia dónde nosotros estamos apuntando. Pero ¿qué pasa? Simplemente vemos que se trabaja de una manera antelada con la intención de que no se formen otras bancadas. Pero quiero precisar algo. En mi caso, yo he sido realmente, hasta cierto punto, era uno de los pocos que reunía los requisitos que decía el Tribunal Constitucional. Cuando se apertura esto de las 11 bancadas que hoy son, simplemente fue una apertura, hasta cierto punto, irracional del presidente del Congreso Salaverri, porque no dice y no respeta el texto del Tribunal Constitucional, de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es por disidencia de conciencia. En mi caso ha sido disidencia de conciencia. Y el caso que es de muy pocos. Ya una vez que se apertura en el Congreso, se apertura de manera libérrima en este caso. Hay un punto de coincidencia, sí, en varias declaraciones, en discursos de algunos de los miembros de esta nueva bancada. Es este enfoque de familia. Un enfoque que a veces suena muy similar al discurso de esta otra organización, Con mis hijos no te metas. ¿Tiene alguna coincidencia con el pensamiento de este grupo? Inclusive vamos más allá de si es que hay alguna coincidencia. Nosotros estamos, mire, nosotros hemos defendido y lo seguimos defendiendo, ni una menos, ¿no es cierto? Y por otro lado teníamos, Con mis hijos no te metas. Son dos variantes de un todo. Y son dos percepciones que deberían estar andando juntas. Y esa es la percepción que particularmente yo la tengo. Yo defiendo a la familia, defiendo a los niños, a los adolescentes, una buena educación para los niños, etcétera, etcétera. Y también yo no puedo permitir ningún tipo de feminicidios, ningún tipo de exclusión de ninguna naturaleza. Para precisar entonces, ¿qué opina usted del enfoque de género del currículo escolar que es rechazado por este grupo? Ellos creen que debería eliminarse del currículo escolar. No, lo que... Ahí tenemos que entrar en una situación consensuada. No podemos entrar por un lado y dejar en el otro ángulo, porque aquí en el Perú tenemos... Somos un país multiéndico, heterogéneo, totalmente heterogéneo, y en cada una de las regiones tienen diferentes tipos de percepciones. Por eso es que, ¿sabe qué? Yo veo en la bancada, en ese tema, ¿no?, que menciona Alejandra, percepciones tan disímiles, tan diferentes, ¿no? Es cierto, uno puede discrepar, pero a veces hay posiciones tan extremas que me llama la atención cómo han podido ustedes, ya que, yendo al nombre de la bancada, concertar, o sea... Pero tenemos que... Pero en este punto están de acuerdo. En el punto de la familia, ¿están de acuerdo en este punto...? Yo sí defiendo la familia, y también defiendo... Nosotros congresistas. También defiendo... Por eso es que hemos llegado a un nivel de concertación. Ahora, uno de los extremos resulta siendo... Yo sé hacia dónde apuntan nuestro congresista también, Rosas, ¿no es cierto? Que ese es el... Julio Rosas, Pedro Laichea, también ha tenido un discurso similar... No, pero ahí vayamos... Uno de los problemas del Perú es que tenemos que acercar las posiciones. Pero por eso, ¿cuáles son esas posiciones con respecto a este tema? Por ejemplo, se quiso presentar hace poco un proyecto de ley por la congresista Tomara de Ingorgo, considerando que el enfoque de género y la, entre comillas, ideología de género, era nociva para el país. ¿Usted está de acuerdo con ese tipo de planteamientos? No, no, no. No que era noci... Bueno, yo no opino sobre opiniones, en todo caso, ¿no? Pero definitivamente yo tengo una percepción diferente. ¿Cuál es la suya? Bueno, lógicamente que yo respeto ambas... ¿En qué lo resumimos? En los sectores de izquierda siempre hemos trabajado sobre ni una menos. Eso es válido, absolutamente. Y también es válido que con mis hijos no te metas, porque nosotros tenemos nosotros la decisión como padre. Yo decido qué es lo que... O no decido, pero de alguna manera... Mi posición es... Sobre la ideología de género, sobre el enfoque de género. Concreta. Sobre la ideología de género, es indudable que también marchamos. Es que lamentablemente aquí queremos asumir las posiciones de países europeos cuando nosotros, o de países más adelantados, en este caso el propio Estados Unidos, donde han salido con una serie de estas cosas como una nueva filosofía. Pero sin embargo, desde el punto de vista dialéctico, hay un proceso de evolución natural de las especies. Y en todo caso, de ahí parte todo esto. Pero yo le estaba preguntando en concreto su posición. Por eso mi posición es de respeto de ambas. Y mi posición es de acercamiento de las dos cosas. Si no conviven. Porque no podemos... Necesitamos convivir. A ver, en ideas y en planteamientos de cada uno de los grupos, se lo digo de forma objetiva, el planteamiento de los grupos que acuden a esta marcha es hacia un enfoque de género para reducir la violencia hacia la mujer, para educar desde la infancia en el respeto a todos. Ese es el planteamiento que tienen ellos. Y para el grupo, con mis hijos no te metas, eso es perverso. Eso es... Y la ideología de género es perversa. No. Entonces, digamos que no conviven. ¿Qué piensa usted? No, no, no. Lo que la otra parte está diciendo es que no se metan en el sentido de la sexualidad. No en el caso estrictamente de lo que tú me estás manifestando. O sea, no entremos en esa etapa de confusión. Por eso es que ahora, yo creo que en este sentido vamos a tener una posición bastante clara. ¿Qué piensa usted de la sexualidad en ese sentido? ¿A los chicos se les debería educar, tener una educación sexual con enfoque de género? Bueno, pero es lógico que tienes que ir en esa tarea, pero no puedes estar educándolos desde el primer año. O sea, desde el primer año tú tienes como familia, como padre, yo los he educado a mis hijos. Como cada uno respetándose sexualmente, por supuesto. Pero de ahí a querer avanzar en otras tareas que vemos ya, nosotros no cuestionamos de ninguna manera LGTBI, etc. Pero desde el primer momento que yo insinúe o que aliente ese tipo de situaciones de otra naturaleza es impropio. ¿Y cree que el enfoque de género en el colegio que propone el Ministerio de Educación alienta eso? En algunos casos podría darse ese extremo. Pero es que, por eso decíamos, cuando ha hablado el Ministro de Educación no ha sido convincente en el Congreso y choca y lesiona, por ejemplo, los conceptos que se manejan en el sur, en el grupo Aymar, en el grupo Quechua, que cada uno tiene diferentes tipos. Nosotros somos un país multietnico y es más, tenemos determinados arraigos profundos en cada uno de nuestros lugares de origen. Tenemos que respetarlos, por supuesto. Claro. Permítame tocar otro tema. Ayer se ha presentado el plan de reforma política, obviamente que tiene que ser debatida en el Poder Ejecutivo primero y luego en el Legislativo. Uno de los aspectos puntuales es el retorno a la bicameralidad y además que la inmunidad parlamentaria sea definida por el Poder Judicial. Quiero conocer su opinión respecto de estos dos puntos. Y básicamente el segundo porque, ¿considera usted que eso podría violar la autonomía del Poder Legislativo? De hecho, que la viola. Es como que nosotros querramos ir al Poder Judicial y tomar algún tipo de sentencias, porque eso tiene esa calidad, va a tener esa calidad de ellos. Ahora, la inmunidad parlamentaria que tenemos que regularla, modificarla, es cierto, pero al interior del propio Congreso. Lo que pasa es que este tema en el Congreso ha dado motivo para, diríamos, blindajes, protecciones. Pero por eso es que esto tiene que, por eso, desde dentro del mismo Congreso podemos, mire, en mi caso yo tengo seis denuncias y nunca he hecho uso de la, estoy siendo investigado por la Fiscalía, por diversos motivos. Yo nunca he recurrido a la inmunidad parlamentaria. Usted tiene inmunidad parlamentaria, o sea, no necesita recurrir porque ella la tiene. No, 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 pero en ningún momento, ellos me están investigando. Y decir, perdón, que me retiren la inmunidad es retórico, porque obviamente todo eso tiene un proceso, ¿no? Que va al Poder Judicial y solicita. Por eso le consultaba. ¿Cree usted que es correcto que el Congreso se encargue de ese tema? No, yo creo que el Congreso debe de encargarse, pero tiene que modificarse el reglamento y cada una de las acciones que, de una u otra manera, dificultan este tipo de procesos. ¿Y la bicameralidad? Bueno, la bicameralidad, desde un primer momento yo no estuve de acuerdo. Eso lo digo, porque eso, el problema del Perú es que nos comienza a diferenciar un grupo selectivo de senadores y un grupo, pues, de los calichines de la política, los diputados, llamémosle así, que son los, en todo caso, son los representantes de las provincias. Y los otros, hay un centralismo muy asfixiante que necesitamos horizontalizar la política nacional. Sin embargo, ahora que se ha tomado una decisión, tengo que respetarla. Pero en el resto del país, en el interior del país, no están muy de acuerdo con esta tarea. ¿Y qué hay de la propuesta del presidente del Congreso, Daniel Salaberry, de reformular la semana de representación para que estos cinco días puedan ser tomados en cualquier momento del periodo legislativo y que no se detenga la actividad, y de eliminar este bono, que al final resultaba en 2.800 sores líquidos? Mire, yo lo primero que tendría que aconsejarlo, si es que toma como un consejo el señor presidente, ha venido planteando y replanteando durante los últimos diez días, a raíz de los problemas que se han presentado, de mil formas. Primero, que se siente tranquilamente con un grupo de asesores, personas que conozcan sobre la materia, y por ahí podría salir una solución importante. Estrictamente a tu pregunta, si hay que eliminar el bono, que lo elimine, pero lo que no puede eliminarse es la semana de representación. Muchos argumentan, no que voy a representar a tal sitio, no. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la falta de legitimidad, y tenemos que volver nosotros a nuestras esencias. Si yo soy electo en Tacna, tengo que tener un compromiso con la gente de Tacna. Pero eso, por eso es que dicen, pero somos representantes nacionales, eso es cierto, pero por eso estamos tres semanas aquí representando al país en general, ¿no es cierto? Y después tenemos que volver a nuestras esencias para traer los problemas de cada una de las zonas. Pero, golesista, hay muchos parlamentarios, no sé si será su caso, pero hay muchos, y ellos mismos lo dicen, que así no estén en semana de representación los fines de semana, valga la redundancia, se van a sus zonas de origen. Entonces, pero los fines de semana, pero hay que dedicarle, bueno, lo que es cierto... ¿No paraliza eso la labor del Congreso, estar cinco días, seis días fuera? Eso es cierto, por eso que en algún momento nosotros lo dijimos también, que podrías darse de jueves a domingo, por decir, ¿no? O sea, que sea de cuatro días, porque el congresista en provincias trabaja sábado y domingo, ¿eh? La gente, llega uno, por ejemplo, llegó a Tacna y ya nos está tocando la puerta, apenas saben que uno está llegando, pero es que allá la participación es, hay un mayor control ciudadano en el interior, mientras en el caso de Lima... No, prueba de ello, lamentablemente. Pero vea mi Facebook, ahí está toda la cuestión... Justamente yo soy uno de los pocos que tenemos todos los informes de todas las semanas que hemos hecho de semana de representación, justamente a raíz de lo que se nos achacó a nosotros, revisamos, hicimos los análisis correspondientes y, bueno, ha determinado lo que hoy está pasando. ¿Cree que se han dado abusos? ¿Cree que han existido abusos por parte de algunos parlamentarios? Se han habido abusos. ¿O mal utilización? Hay otro detalle, mira, para que te des cuenta, incluso salió una... Y también para que el señor Salaberry tome en cuenta, que se puede cumplir en cualquier lugar del país. Y también del extranjero, como hay peruanos... Hay uno, es decir, si alguna persona, algún conocimiento se antoja de ir a Alemania, como han ido uno, se va a Alemania con todos los gastos, con el bono pagado, etc., y regresa como que ha estado haciendo en Alemania su trabajo, su semana de representación, ¿no es cierto? O le puede dar lugar hoy día, se me antoja ir a Argentina, estoy la semana con los peruanos en Argentina y dije que hice semana de representación. Eso es turismo, pues. Ese es la verdad del tema, ¿no? En todo caso, pero cuando vas a tu zona de origen, a tu zona matriz, ya es otra cosa, porque tú vas a tus esencias. ¿Qué pasó en nuestro caso? Nosotros somos el único caso que hemos investigado tanto al exgobernador como a los dos exalcaldes y han ido a la cárcel. Proceso de investigación que nos lleva hoy un grupo muy importante de traficantes de terrenos. ¿Nos hace la vida imposible por ahí estamos? ¿Se debe sincerar el sueldo de los congresistas? ¿Será en el sentido de que transparentar realmente todo lo que está por fuera y meterlo al sueldo? Bueno, ahí hay un tema de que es absolutamente necesario. Yo no solamente postulo eso. Perdón. Yo no solo postulo eso. Lo que postulo es que se haga una sola escala de remuneraciones de todo el sector público, porque estas distorsiones, a raíz de las investigaciones que hemos visto, la verdad que los ministros hacen lo que quieren, ganan doble, triple, el doble por lo menos que un congresista. Eso no significa que estemos diciendo o que esté diciendo que hay que nivelarlos a los ministros. No. Al contrario, hay que ajustar. Pero usted se está quejando. No, yo no me estoy quejando. Porque dice, no, los ministros ganan el doble que los congresistas. No, no, no. Lo que estoy diciendo que es una realidad que lamentablemente, a raíz de la investigación que hemos realizado, hemos visto, tienen bonos, etcétera, tarjetas hasta de crédito. O sea, es grave lo que está pasando. ¿Ustedes también tienen sus joyerías? Es indudable, pero definitivamente sería bueno que revisen ustedes las otras joyerías que nosotros en algún momento también las vamos a publicar. ¿Usted cree que gana poco? No, yo no creo que gana. Yo no he venido a ganar tan poco dinero acá. Ojo, para mí la política es servicio. Hay dos declaraciones. Gino Costa diciendo que el gasto, el bono de representación, lo ayudaba, digamos, a llegar a fin del mes. Quiero vivir con más holgura. Y vivir con más holgura. Me cayó bien, dijo, ¿no? Eso es lo que tenemos que desterrar en la política. Pero a eso vamos. ¿Usted cree que el sueldo de un congresista es poco? No, pues, no. Por eso decíamos, ¿qué dice la Constitución? El nivel más alto es el nivel de congresista. A partir de ahí, que en estos son 15.600, que en líquido recibes 10.000, desde ahí hacia abajo, pues. El nivel más alto es el del presidente. Lógicamente, congresista de presidente de la República. Por eso que 15.600 es el tope. Entonces, de ahí para abajo todos. ¿Por qué tenemos ese...? ¿Por qué nos...? Te digo una cosa. Yo veo el presupuesto. No es primera vez que hablamos de esto. Le hemos indicado a cada uno de los ministros que hay una distorsión en el presupuesto de la República. Cada congresista le cuesta al Estado más de 60.000 soles. Entre asesores, entre choferes, entre gastos de despacho, gastos de representación. No sé. Hay la lista de... La boleta de un congresista tiene dos páginas. Pero tendríamos que trabajar solos entonces. No, pero a lo que voy es, ¿no le parece que se le da bastante prioridad al trabajo de los congresistas y se invierte bastante en el trabajo que ustedes hacen? Bueno, en todo caso habría que... También es parte de lo que parece que hoy día estamos hablando ya a nivel nacional y hemos hablado muchas veces en el Congreso. Necesitamos hacer la reforma del Estado. Reformemos el Congreso. Reformemos el Poder Judicial, el Ministerio Público. Ustedes vean cuánto es lo que reciben. Un fiscal recibe 35.000 soles, tiene carro, tiene todo a disposición. Eso yo no me estoy quejando que me pongan el carro, sino para que se den cuenta en qué situación nos encontramos. Por eso que el presupuesto de la República está completamente mal distribuido. Ustedes siempre hablan de otras instituciones. Entonces, ¿sabe usted, no? Hay un dicho muy famoso que los pecados de los demás no lo hacen santo uno. No lo hacen santo, pero es indudable que el país tiene que conocer la realidad completa. Porque si desde los medios de comunicación solamente vemos de manera sesgada, no estamos viendo pues el bosque. Y el bosque del Perú hay que tener en cuenta. Somos cien. Ahora estamos haciendo un estudio que no es de mi competencia. Ojo, pero mi pequeño despacho está haciendo un trabajo sobre tenemos 170.000 millones de soles que no sabemos dónde van. Para cambiar de tema, no queremos que acabe la entrevista sin consultarla sobre esta denuncia que usted está planteando a Mercedes Araos. Mire, la verdad que tenemos los documentos suficientes, pero anoche hemos estado, justamente algunas personas nos indicaban que era mejor dejarlo de lado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo también he entrado, de repente es muy probable que lo dejemos esto, porque ya con la tremenda censura que le ha dado la población, creo que es más que vaya ética, ya no tendría mayor sentido. Ya va a desistir usted de la denuncia. Es muy probable que justamente hoy día estamos conversando con mis asesores porque tampoco no podemos hacer ya más escarnio de lo que hoy creo que ha sido vapuleada. ¿Qué le dijo a usted Mercedes Araos que motivaría una denuncia? Ajá, ¿qué motivó su intención? Han habido dos etapas, que es una la etapa que no se ve, porque yo estoy, como ustedes pueden darse cuenta perfectamente, estoy en el pasillo y ella sube del pasillo, atrás estaba la señora Grave y algunas otras personas que no las alcanzo a distinguir y comienzan a vociferar. ¿En lo del pleno? En el pleno. Pero eso no capta totalmente. ¿Qué le dijo Mercedes Araos? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Desgraciado, malnacido, qué esto que lo otro? Y una serie de cuestiones más que uno no alcanza. ¿Nacido le dijo? Malnacido, una cuestión así de ese tipo. Ah, peor. No, 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 eso es lo que... Textual. Textual, ¿no? Aparte, porque dijo un montón de cosas, estaba pues totalmente descontrolado. Yo en ningún momento he tenido un careo, como también se ha mal informado, como que yo he tenido un altercado con él. De ninguna manera, solamente yo he estado sentado en mi escaño y punto. Y al pasar ella, comenzó a vociferar, y a raíz de eso yo me levanté, dirigiéndome al presidente, señor presidente, para que tome nota. Y no me atendían. Y eso es lo que han captado ustedes después. Al margen de la forma yo... Después pasó por detrás y siguió vociferando. Pero, y ahí están las grabaciones. Lo que sí se tiene es la grabación de la parte de atrás. O sea, estaba descontrolada totalmente. Pero yo tengo respeto por las damas, por la mujer. Pero no, en ningún momento le he respondido. Solamente he girado y le he dicho, señor presidente, continúa. Tenía que ponerle punto final al presidente del Congreso, en ese caso, ¿no? O sea, tampoco voy a entrar en una discusión de otra naturaleza. Pero usted la acusó de irregularidades. No, no. El problema era de que... El tema del famoso... Cuando nosotros hicimos la investigación... Porque, ¿cuál era el tema aquí de fondo? Dentro de las personas que estaban involucradas en este tema, de que habíamos viajado, del mal uso del bono de... Bueno, en todo caso, era quien habla. El objetivo era quien habla. Y arrinconarme conjuntamente con los cinco fujimoristas. Y yo no le iba a aceptar jamás ese tipo de cosas, porque yo no he venido a robarle al Perú ni nada. Me pueden acusar de infinidad de delitos, de todo lo que quieran, menos de robo. Y menos de robarle al Perú. Eso sí, tenganlo. Y eso me hirió y, lógicamente, comencé a investigar. El resultado de la investigación fue de que, lamentablemente, ya saben todo el rosario de todas las cosas. Y que estaban en una situación completa. Usted respondió dominado por la cólera. No, no, no. Se dice popularmente, se picó. No, no. Y me piqué, no. Porque si no, no hubiera hecho una buena investigación. Que ha dado como resultado que después de esto también nos demos cuenta de que en todo el aparato público, es decir, desde el Ejecutivo, como dice, ahora no me vas a volver a decir lo mismo que porque uno vio el otro. No, hay que decirle al país la verdad. Esto sucede. Y, lamentablemente, por eso no se pueden atender incluso los programas sociales, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, congresista, por su visita. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien. Pausa. Así es. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias!